Súper interesante el contenido del día de hoy, señores. Súper interesante el doctor Medioquillao. Y el de atrás de cámara está mejor. Yo no entiendo, no entiendo, ¿verdad? Sabes que, vía las redes sociales, yo me di los conciertos de Justin Bieber y Jennifer López. El pasado fin de semana, aquí en República Dominicana. Entonces, quería tocar las exigencias de Jennifer López y Justin Bieber para presentarse aquí en el país. ¿Qué exigieron ellos? Dice el portal artimedios.com.do. Me imagino yo. Que el país, ¿no? Se preparaba para que los artistas Jennifer López y Justin Bieber se presentaran el pasado sábado 15 de abril. Sí. Dice aquí, voy a decir ahora mismo, que entre las exigencias, ¿no? Un ejemplo de la diva del Bronx, había pedido una reservación de 100 habitaciones. ¿Y para qué? ¿Pero cómo 100? 100 habitaciones. ¿Y qué llevase con él? Camerinos exclusivos de maquillaje. ¿Está bien ahí? Varias docenas de toallas, ¿no? Bien. Así como también una marca de agua específica. ¿Cómo así? Sí. ¿Una marca específica? Una marca específica de agua para tomar. ¿No botellón? No, cero botellón. Una marca específica de agua. Ok. También, por último, ella pidió una lujosa villa allá en Casa de Campo. Pero está bien. Entonces está bien. Pero las 100 habitaciones. Las 100. ¿El quién está ahí? Vamos a tocar ese tema cuando yo ya deglose la parte de Justin Bieber. Ok. De qué exigió él para presentarse en el Payoso El Raider. Yo me imagino. Justin Bieber, nada más y nada menos, pidió 150 habitaciones. Entonces, unas mil botellas de agua, 400 toallas y alojamiento en una villa con piscina. Bien. Sala de cine privada y spa con dos masajistas. Algo muy peculiar, ¿no? Que llamó mucho la atención de él. Entonces, estamos hablando de dos artistas que traen, señores, un esquema de empleomanía muy grande. Porque yo tengo entendido que este tipo de artistas básicamente traen su... La gente que le monta los conciertos. Perdón, los escenarios, Santi. Los escenarios. Estamos hablando de esa gente ya entra de aviones, gente. Sí, sí. O sea, el de la luz, el de la luz. Por eso del costo de la... Por eso del costo de la... Por eso del costo del evento de la... Por eso del costo del evento de la... No, no, duro. Familia de cosas de... Yo leí en un portal de que una de las exigencias que él tiene cuando él va a realizar conciertos fuera de Inglaterra es que en un avión se monta el piano que él usa para él tocar. Eso gane joder. Él se va en un avión y el piano... En otro avión. No se gana de molestar ya. ¿Estás entendiendo, doctor? Sí. Él se va en un avión y el piano en otro. O sea, dos Y privados. No, no te sé si es un Y que vayas a ir al piano. Y si se escala, porque después el piano llega muy cansado. Sí. ¿No te imaginas? Sí, sin escala. Eso es por si se cae uno de los dos, que cae uno de los dos vivos. O sea, entonces yo coge para acá y hay que pasar el piano por la sala o bien pide y lo hace. No, la sala bien pide. Qué fuerte, qué fuerte. Señor piano, te llegué afuera esperando. Señor piano. Es un pasaporte el piano. ¿No te imaginas? Señores, excentricidades. Por eso que son tan costosos estos eventos. Los eventos, claro. O sea, el montaje es cuando viene a ver más caro que lo que se le paga al artista. Pero claro. Eso sería un dolor de cabeza. Pero si se vuelve loco Sammy con el aniversario y el cumpleaños de la en Euphoria. ¿Cuántas habitaciones pide? En el tres parqueos. Pero tú sabes, esto va a aplicar. Tres parqueos con ocho. Por eso uno ve, por eso uno ve como medio exagerado de que cien habitaciones. Pero es que son mucha gente. Es que esto es mucha gente, señor. Pero 150 habitaciones que cerró un hotel para el sol. Sí, es que sea así. Y más estos días, semanas antes, seguramente vinieron a pasarse tres días aquí. Cuando nació la hija de J.C. Beyoncé. Beyoncé, ¿cómo se dice en español? Beyoncé. Eso mismo. Beyoncé. Como sea. La mujer. La mujer de J.C. La dura, sí. Zafatura más que J.C. Ellos cerraron una planta del hospital donde nació la niña. Tú hay almorgan ahí. Estás pariendo la mujer tuya. Sí, realmente todo el aire quemado. Todo ahí. Están burlados. No, pero cuando parió la mujer mía, o sea, mis niñas, cerraron el hospital. ¿Por qué los cerraron? No me dejan entrar. Yo también en la acera estaba ahí todo. Estaba rogando al portero que me dejan entrar. O sea, dan lo mismo. Ya aquí los requerimientos de J.L.O. y Bieber para presentarse aquí en República Dominicana. La prensa internacional, yo vi la TMZ, un portal de farándula grandísimo en Estados Unidos. Se hizo eco de estos conciertos. Y sirve también para promover el país este tipo de eventos con todo y todo. O sea, por más un ejemplo de... No sé yo también, se da bien porque al final el país es que sale... La proyección del país. Beneficiado. La proyección. ¿Hay algún artista urbano que pueda hacer tipo de requerimiento así? Eh, Darillanki, me imagino. ¿Dominicano? Ah, no, no te sé decir. Yo no contrato fieta. Es que ahora hay que preguntarle a él a una persona... No, pero del calibre de algún artista urbano que pueda hacer algún requerimiento así. Ah, no, 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 no creo, todavía no. No, todavía no. Hay orimato. Todavía no, todavía no. Una patronaria ahí. Todavía no. ¿No te imaginas? Los tigres aquí piden pales de mujeres. ¿A dónde? No, no, no. Los tigres. Ay, no, no. Yo voy a conseguir... Guándame dos mames. Yo voy a conseguir un rider de un artista de aquí. Vamos a buscarlo, ese rider. De los élites, no de los élites. De los Miguelos. ¿Sabes qué piden? Sí, no de que el Mega, no los élites. Ja, 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 ja. Está que duro. Duro, pero tan pesando. Sí, no, claro. Hay una exigencia menos del Mega. Pero el rider de John Dietrich. Yo quiero el rider del Miguelo. Es cuestión de rango y niveles. El de Miguelo. El de Vaquerón. El de Mozart. No, pero Miguelo no tocaba, sino era como un motojón. ¿Es que se llama? No, no, no. Eso lo compró el personal. Ah. Es una cosa de él. Ok. Una facilidad que se da él mismo, ¿no? Pero vamos a tratar de conseguir un rider de un dominicano, de un urbano, para compararlo con el de Justin Bieber y... 50 habitaciones en el hotel El Pajarito, ahí. Vámonos, Andy. Vámonos, Andy. Demasiado habitaciones, por Dios.